El general de brigada Juan Pablo Ferreiras, director regional de la Policía Nacional, llamó a la sensatez y a la prudencia a los grupos sociales y populares, así como también a la ciudadanía, tras la convocatoria a huelga para este lunes 15 de noviembre. Ferreiras dijo que todos tenemos derecho a la protesta, mientras que afirmó que la institución del orden está desplegada en toda la ciudad para garantizar la paz ciudadana en medio de cualquier incidente que se pueda registrar. No como usted bien puede ver, nosotros está el dispositivo desplegado por parte nuestra, toda la libertad y también la bienvenida, toda esa poca calle está cubierta, tenemos unos miembros ahí apostados, nos llegó un refuerzo anoche y nada, trabajando lo que nosotros siempre hemos sabido hacer, policía, trabajando policía, brindando seguridad ciudadana. ¿Algún accidente que se haya registrado? Bueno, anoche ellos quemaron algunos neumáticos y lanzaron unos escombros, pero pudimos apresar a algunos de manera flagrante porque ellos no tenían conocimiento, ellos no sabían, nosotros tenemos un dispositivo precisamente esperándolo a ellos y fueron agarrados flagrantes, tenemos ya unos presos, unos cuantos presos, precisamente fueron apresados de manera flagrante. ¿Qué es el llamado que le hace a la población? No, que abra su puerta tranquilo, que confíe en su policía, que aquí tiene su policía apostado en la calle, el comercio que continúe con su puerta abierta, que nosotros le vamos a garantizar esa paz y esa seguridad que tanto necesita San Francisco de Amagorio. Para NTN, Iliana Durán.